Sí, también en la réplica de las soluciones personales, no nos vamos a extender mucho. De hecho, celebro la invitación que hace la jefa de gobierno a conocer los proyectos del gobierno que encabeza en materia de energías renovables, de energías limpias. Creo que esa es la visión que hay que tener, una visión de solución a los problemas que se hayan originado en el pasado o en el presente, que sin duda el creciente uso de combustóleo en el ciclo combinado de las termoeléctricas es un problema que se ha acentuado en el gobierno del presente. Ahí dejaría yo el comentario, pero celebro esa invitación al diálogo de la jefa de gobierno. Por supuesto que atenderemos en el día, la hora y el lugar que ella nos convoque para conocer esos proyectos y agradecer el intercambio de ideas de su parte y de parte de los coordinadores parlamentarios la disposición a construir un debate de altura que durará al menos un mes y medio y que creo que será inédito. Gracias también por el espacio para hacer esta aclaración.